¡Suscríbete! ¡Aww! ¡Riquel! ¡Suscríbete! En la esquina, azul, la valenciana, campeón de España, desde el club Río Martínez de España, Jorge Martínez. ¡Aww! ¡Yeah! ¡Aww! ¡Ya! ¡Yos! ¡Yo, Get It Twisted! This rap shit is mine but f***ers are f***ing gay. F*** what you heard, that's what you hear it, that's what you hear it, listen, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Logido y rodilla! ¡Rique! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Rique! ¡Aprende! ¡No te tires! ¡Al fallo, que falla! ¡Ahora! ¡Rodilla! ¡Ale! ¡Lostro! ¡Lostro! ¡Vamos! ¡Pastea! 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 ¡Bien! ¡Chuta abajo, Longo! ¡Lostro! ¡Lostro! ¡Vamos! ¡Lostro! 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 Vamos, Miquel, vamos. Miquel, vamos, va, va, va. Vamos, Miquel, vamos. Miquel, mano, Loqui que lo jode. Bien, bien. Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jokie! 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 30 segundos el Vickio va perfecto. ¡Champi, champi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vickio! ¡Vamos, Vickio! ¡Vamos! ¡Vamos, Vickio! ¡Vamos! 10 segundos. 10 segundos. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Tiempo! Yuki Monsanto, vamos a ver la banda de los que voy. Y I don't go with you. 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 Y I don't go with you.